Tengo que sentir el calor y el aire, queman en tu cintura, vamos a aprender a bailar en braille. Bienvenidos, yo soy Alba, yo soy Alba, yo soy Kiene y os presentamos en María Moliné, nuestro instituto donde vamos a hacer un trabajo de ingeniería. Y esta es la clase donde vamos a hacer nuestro proyecto de ingeniería. Bueno, chavales, no voy a salir con las costas. Beber mi alegría, bailar al amor. Bueno, le voy a dar este David y David va a adivinar la letra que es, ¿vale? Vamos a empezar. H. Muy bien. O. Muy bien. L. A. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que nos vea la luna, vamos a escapar, ¿qué le importa a nadie? Vamos a aprender a bailar en braille. A. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!